En los estados estadísticos... ¿Pero optimizar para el país? Para el país es que siempre la selección va a entregarle el máximo al 100% porque queremos seguir haciendo historia. La selección quiere ir a otro mundial, pero sabemos que reforzándolo y dándolo todo, para la ayuda de toda la posición, lo podemos lograr. ¿Cómo analiza el partido para Panamá? ¿Y qué mejorar para el próximo partido contra Panamá? Mejorar siempre en todos los partidos, aunque usted gane, hay cosas que mejorar, pero lo bueno es que hoy se ganó. No importa cómo, a veces no importa si es bonito o feo. Lo importante es que hay que sacar los tres puntos, porque en la teoría ningún equipo le regala nada, entonces siento que es lo más importante. ¿Y ese partido en Panamá cómo analiza? Muy fuerte, con el aficionado metiéndose con nosotros, un ambiente ahí muy difícil, pero esas cosas nos gustan. Por eso, siempre el tipo se ha caracterizado de que en esos ambientes juega mejor y el momento difícil es que la gente se haga. ¡Gracias!